¡Vámonos a la presentación porque ya se vea! ¡Nacional! Llega a la esquina roja con ustedes, amables amigos, de Catepec de Morelos, Estado de México, ¡Sergio Hernández! ¡Vámonos a la presentación porque ya se vea! En presencia del señor José Montiel, comisionado en turno de la Comisión de Box de la Ciudad de México para esta pelea de campeonato nacional, presentamos al rival de la esquina opuesta, de la esquina azul. Señoras y señores, aquí está Daniel Dragón Sánchez. ¡Vámonos a la presentación! ¡Vámonos a la presentación! ¡Vámonos a la presentación! Que sienta la orden Que no es un sueño Damos caballeros, amores amigos Silva Boxing Promotions, así como Hacienda Nueva Vida Y todos y cada uno de los patrocinadores Que hacen posible esta gran función Presentan a ustedes esta gran pelea Su atención por favor en la categoría de peso Super ligero Por el campeonato nacional Pelearán a 10 RON En la esquina roja Con un récord de 9 peleas ganadas Una pérdida, un empate Y 6 victorias por la vía del knockout De Catepec, Estado de México Él es Sergio Hernández En la esquina opuesta En la esquina azul Surval para este encuentro Con un récord de 9 peleas ganadas 7 pérdidas, un empate Y 6 victorias por la vía del knockout También del Estado de México Aquí está Daniel Dragón Sánchez El señor Montiel Muestra el título vacante En disputa para esta gran pelea ¿Qué es el campeonato? ¿Qué es el campeonato? Bien profesionales Saludense acá Mejor Pues ahí está Pepe Medel Les da las últimas instrucciones Se viene por el campeonato nacional Super ligero El dragón Sánchez Enfrentando A Sergio Hernández Suena la campana Arriba los guantes Vámonos Tendidos como bandidos Porque ha iniciado Señoras y señores Este turno semistelar Con el título nacional En disputa El dragón Sánchez Hernández Del otro lado Buscando la gloria En Aragón Ciudad de México Para todo el planeta Tierra en vivo y en directo Es Silva Boxing Promotion Señoras y señores Y acá viene el dragón Rápidamente Tratando de lacerar La una Hernández Que ya lo decía Jesús hoy quiere ser El que culmine con la fiesta El que deje callado A Aragón Y quiere coronarse En territorio ajeno Del otro lado El dragón Sánchez Que ha ido trabajando Justamente una carrera importante Que ha ido subiendo Como la espuma Que ha demostrado Ser un hombre Con calidad de sobra Y que hoy también quiere Ponerle la cereza al pastel Pero el rival No será nada sencillo Y para nuestro botón Hernández Empieza a asomar Le empieza a asomar también Porque no es a mano derecha A ver si puede Contactar al dragón Que no se mete en predicamentos En estos instantes Y que maneja bien su distancia Con el jab de mano izquierda Hernández incisivo Con buen ritmo El dragón lo conocemos Siempre va de menos a más Y cuando termina sacando la estamina Cuando termina sacando fuego Es prácticamente Que alguien logra extinguir el mismo Acaba entonces Y sale por piernas el dragón Mientras que Hernández Busca De manera importante Empezar a generar presión Y es que sabe Que una combinación Jesús Que caiga buena Sobre el dragón Le puede llenar de confianza Hernández Y mira que también me sorprende Porque vino Muchísima gente De Catepec Estado de México A apoyar a Hernández Que hoy estos dos Batallan por el título Nacional Superligero Pero que el día de mañana Podrían estar peleando Contra Josh Taylor O Alberto Puello El dominicano En las grandes En las grandes asociaciones En los grandes escenarios Primero hay que dar este paso Rodrigo Y estos dos Se mueren por hacerlo Ser campeón nacional En nuestro país Representa Ganarte un estatus Y evidentemente Empezar también A generar Lo que ya decía Jesús Estas peleas De grados mayúsculos En donde poco a poco Vayas aspirando A estos campeonatos A los que todo mundo quiere Que evidentemente Son los campeonatos De las asociaciones Que hoy día Rigen el deporte De los golpes Acá mientras tanto Nos adentramos En los últimos segundos Hernández Me ha gustado El tenor de Hernández Valiente Echado para adelante Del otro lado Lo del dragón No me extraña Ya les mencionaba Siempre es estudioso Siempre cerebral Empieza de menos Y de repente Saca todo Cuidado Porque ahí venía El impacto Sobre la nuca Y después también El dragón Trataba de soltar Pues el codo giratorio En una especie De movimiento de Muay Thai Que evidentemente Aquí está más que prohibido Suena la campana Cada quien a su esquina Se fue el primero Es apenas La probadita Jesús Porque esta amenaza Con ser verdaderamente épica Sí Sin duda alguna Nos acaban de regalar Una prueba De lo que va a ser Y si hay que señalar algo Es que Sergio Hernández Miedo No conoce Esa palabra Fue hacia el frente Buscó al dragón El dragón Más cauto El dragón Tratando de enconcharse Tratando de ver defensivamente Cómo puede manejar Los embates De Sergio Hernández Vemos esta toma Ya el Cali Muy cercano A el dragón Y la esquina De Sergio Hernández Se escuchó El grito De Checo Checo En la tribuna De este lienzo Charro de Aragón Así que Sin duda alguna El preámbulo De una batalla Por el campeonato nacional Y bien lo decía Rodrigo Es que ser campeón nacional De un país potencia En el boxeo Como lo es México Tampoco no es Nos vamos Al segundo episodio Ya sonó la campana Y estos dos Quieren ir al frente Quieren mostrar El por qué Se han ganado La oportunidad De pelear Por este título Nacional Super ligero Buscando Ese golpe Que dé la diferencia Dragón Dragón Checo Checo Suena En la zona De Aragón En la ciudad De México Checo Ya tratando Ahora De ser muy analítico Los golpes Que se tiran No ha logrado Uno Entrar Ni hacer daño Tanto de Dragón Para Checo Como de Checo Para Dragón Pero se buscan Saben que es a 10 rounds Que esto podría irse Hasta las últimas Consecuencias Y que el físico Juega Una parte Importantísima Para que estos dos Puedan llevar Esto A buen puerto Llaveando Sergio Hernández Vimos como le toca En par de ocasiones El rostro A Sánchez Buscando sin duda Alguna También el dragón Con esa derecha Poderosa Que ya le conocemos No sé Si a la distancia Parecería que esos Ese par de Japs Le generó una pequeña Hemorragia En la nariz Arriba Es fundamental En el boxeo Sin lugar a dudas Porque te sirve Para lastimar Te sirve para defender Y entonces Es sumamente importante Sin lugar a dudas Hernández sigue Cuidado Porque va a estacionar Sobre las olas El dragón Que sale por piernas Y que sabe También no se puede Quedar tan estático Le está manejando Bien la distancia En estos momentos Checo Hernández Que ha tenido Un segundo asalto También bueno Aunque el dragón También ha soltado Ahí sus combinaciones Yo te decía Y perdón que sea Tan reiterativo A mi no me extraña El inicio del dragón El dragón En algún momento Le está diciendo A Hernández Déjate venir Ahí está la confianza Y cuando menos Lo espere El dragón Va a hacer un hombre Con este tipo de impactos Con este tipo de poder Que te puede hacer daño En un abrir Y cerrar de ojos Esa izquierda poderosa Que vimos Que aterrizó Sánchez Sobre Hernández Ya son los últimos segundos De este primer episodio Los dos se han tirado Con todo Los dos Se han empezado A soltar las manos Que esto en un campeonato También Te juega La mente La estrategia Se convierte En un ajedrez Tremendo Obviamente Ya también Checo Sabe que hay hemorragia Sobre La nariz Del dragón Sánchez Y empieza Y empieza a lacerar Empieza a tocar Esa zona Empieza a buscarlo Cuando nos vamos Cuando nos vamos A lo mejor A la repetición Este segundo episodio Esa izquierda Es la que probablemente Provocó Que ya estuviera frágil La nariz Del dragón Sánchez Los dos se buscaron Los dos fueron Hacia el frente Ya vimos Ya vimos a un dragón Sánchez Más tirado Hacia el frente Lo cual Agradece Completamente El público Porque eso se traduce A espectáculo Ya desde El palco de transmisión Vemos la esquina Del dragón Sánchez Está Concentrado Vemos a Checo Hernández Que yo Rodrigo Si tuviera que Resumir En una palabra Al Checo En estos primeros Dos rounds Yo diría Determinación Lo quiere Va a ir por él No sabemos Cual sea El desenlace Pero Checo Hernández Se va a morir En la luna Y no es para menos Suena la campana Arriba los guantes Vámonos Porque se marcha Este tercer episodio Señoras y señores Campeonato nacional Vacante En el turno Semistilar De esta noche Mágica De Silva Boxing Promotions Y allá abajo Justamente Hernández Tirando el combo De impactos A las zonas blandas Sale rápidamente Por piernas El dragón Sánchez Que también Hablábamos del inicio Que ha sido Un tanto lento Pero tampoco Te puede decir Tan mediano Hay que empezar A pisar el acelerador Allá Hernández Otra vez Sacando la mano derecha Mientras tanto Aparece De forma Importante A la defensiva El dragón Sánchez Que ya lo decíamos No podrá dar Mucho margen De maniobra De recuperación Y mucho menos De golpeo Hernández Que como bien Lo calificaba Jesús es determinante En estos instantes Va por todas No se quiere guardar nada Sabe que es una oportunidad Simplemente espectacular Hemos pasado El primer minuto De este tercer episodio Sánchez Se quiso ir arriba Con la combinación Izquierda Tratando de llevar Agua a su molino Pero el dragón Ahora Es el que maneja La distancia Ese es el jab Justamente Que nos platicaba Jesús Por parte de Hernández Que ya ingresaba En reiteradas ocasiones Y que medianamente Empieza a generarle dudas Justamente al dragón Y que eso genera Que el dragón También De repente Lo ve un poco tibio Al buscar los embates Sabemos que este es un hombre Que va de menos a más Y que sin duda alguna Si así ha manejado Estos rounds Es porque lo tiene bien estudiado Desde el entrenamiento Con la esquina En la estrategia Que se ha manejado Para enfrentar Este campeonato nacional Súper ligero Y sin duda alguna El dragón Está tratando De despertar Lo que si Hernández No va a dejar Absolutamente Un segundo De generarle presión Y esto Es lo sabroso De esta contienda Últimos 45 segundos De este tercer episodio Hernández sigue manejando La mano izquierda En el terreno corto Es donde quiere explotar Justamente el dragón Con ese par de uppers De mano izquierda Que no alcanzaron A contactar a Hernández Que sigue incisivo Sale por piernas Inteligentemente El dragón Que hablábamos Si algo hay que hacer Es moverse Por todo el rombo De batalla No permitirle Por ahí Hernández Que tenga esa comodidad Y hasta el momento Defensivamente Así lo ha entendido Justamente el dragón Últimos segundos De este episodio Trata de soltar La mano izquierda El dragón Con timidez Ahora en el gancho La zona hepática La trabaja también Con la mano derecha Hernández Más allá de que no le genera Alguna renta importante Va a sonar la alerta Y con ello también cercano Estará la campana Y se va a terminar Este tercer episodio Y justamente Aquí concluye La pelea Está en la tablita Todavía no se puede Marcar un favorito Porque aunque Hernández Es incisivo El dragón Por momentos También quiere sacar Metralla Y sobre todo En este tercer episodio Veo defensivamente Muy correcto Al dragón Sánchez Todos los embates Que tira Hernández Se mueve Se quita los golpes Vaya Es un hombre muy rápido El dragón Sánchez Es un hombre Que también es determinante Que sabe En el momento exacto Donde debe de explotar Por ahí no nos extrañe Que esto sea Mera estrategia De tratar De disminuir Físicamente Hernández Que se note cansado Que tire muchos golpes Hay que tirar golpes Pero hay que acertar Porque si no aciertas Te vas a cansar También Rodríguez Te vas cansando O sea De pegarle al aire El boxeador Se va fulminando Poco a poco Y eso evidentemente Aunque tú lleves La batuta Quieras demostrar Y sueltes más Los guantes Mientras no castigas Al rival de poco y nada Te sirve Sonó la campana Y se viene el cuarto episodio Nos vamos Al cuarto round Rápidamente Al cuarto 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 episodio Tratando de ir Hacia el frente Hernández El dragón Sánchez Con ese volado De izquierda Se hubiera aterrizado En la humanidad En la humanidad De Hernández No sé de qué Estuviéramos hablando En este momento Tocándole el rostro El dragón Sánchez Ahora con esa derecha Que tampoco alcanza A dar de lleno En la humanidad De Checo Hernández Buscando sin duda alguna Ir hacia el frente Los dos Obviamente con la cautela Se está jugando Un Campeonato Nacional Y ahí Ahí dolió Ahí dolió Ahí se sintió Se escuchó Hasta el río De los remedios Ese golpe Toda la gente Hizo El mismo sonido Y digo Nada más para saber Dónde está el río De los remedios Está muy lejos de aquí Está aquí A tres estrazones de metros Ya nada más para que te imagines Mi querido Rodrigo Sí se escuchó sabroso Se escuchó Pero tremendo Ese golpe Ya el dragón Sánchez Tratando De agarrar aire Por donde sea Checo Checo Otra vez suena En Las gradas Y lo busca Y cuidado Que el dragón El dragón Sánchez No está en su mejor momento Checo Hernández Tendría que aprovechar Sabemos que el dragón Parece gato Tiene nueve vidas A él Para que lo derrumben Para que lo tiren Tienen que hacer Mucho más De lo que Checo Hernández Ha hecho Hasta este momento Lo que sí Es que Checo va por buen camino Pero es que sabes Esto que pasó Justamente Con Checo Hernández Con ese golpe certero Que terminó Retumbando En todo el lienzo Charro Le va a dar esa confianza Y a lo mejor Jesús En esta clase De contiendas Que vamos a un largo Kilometraje Si lo puedes generar Si se puede aparecer El knockout Porque siempre Se sube buscando Justamente Que la pelea Termine por la Carretera corta Ahora Si no es de esta manera Estos golpes En ciertos momentos De la misma pelea En las tarjetas Te van a dar La ventaja Y es donde yo te decía Está bien a lo mejor Iniciar titubeante Cerebral Estudiar a tu rival Pero ya después Del tercer asalto No puedes seguir Tan mediano Y me parece Que hoy el dragón Está abusando de eso No está pisando Si que el acelerador Cuidado con esos Golpes a la zona hepática Checo va por él Checo busca al dragón Tiene que darse segundos El dragón Sánchez Que en este cuarto episodio Creo que definitivamente Ha sido Hernández El que levanta La batuta El que se ha llevado Los puntos El que ha puesto A parir Chayotes Al dragón Y nos vamos A la reiteración Esa derecha Poderosa De Checo Hernández Pero también Sale Respondón El dragón Aventando fuego Como le gusta Vemos aquí Como Entra el uppercut Pero también El dragón Sánchez Impacta En la zona Hepática Incluso En esta toma Que nos regala La producción Yo veo Mucho más Trabajado En cuanto a lo físico Al dragón Sánchez Y creo que Eso Tendría que darle La tranquilidad Y la seguridad De ir hacia el frente Yo a Checo Lo veo muy cómodo Sobre el cuadrilátero Rodrigo Si desde el primer asalto A este cuarto Que acabamos de vivir Para Hernández Ha sido Ir subiendo De intensidad Ir demostrando Y generando Más confianza Suena la campana Vámonos por el quinto A ver si aquí el dragón Por fin nos ofrece Un poco de lo que le conocemos O Hernández Sigue por el mismo tenor Por esta línea Y esta carretera Que hasta el momento Lo está catapultando A un resultado interesante Todavía faltando Evidentemente Mucha historia Por contar Allá va el dragón Sacando esa mano izquierda Poderosa Lacerante Pero que hoy No ha podido mostrar Como en sus mejores contiendas Ahora Hernández Está bien Pero arriba Pero también hay que empezar A tratar de torcer El roble En la zona hepática Y allá va Hernández Que se termina Lleno de bruces Y cambia la oración Por pasiva Y viene El impacto poderoso El dragón parece estar vivo Sacó dos zurdas imponentes Primero con un volado Y después con un óper Que también alcanzó A acariciar el rostro De Checo Hernández Que sintió la pegada potente Esto es de lo que hablamos Esto es de lo que decimos Y hemos subrayado En reiteradas ocasiones Que tiene el dragón Ese poderío Y ese gran golpeo Que por momentos Puede hacer Cimbrar a cualquiera Que se le ponga en frente Sin duda alguna Este es el boxeo Que le conocemos En su mejor momento Al dragón Sánchez Esa izquierda Que genera Inconvenientes severos En sus rivales Y el Checo Hernández Obviamente Resiente esos golpes También va hacia el frente Quiere equilibrar el round Definitivamente Dragón Sánchez Nos tiene que regalar Más golpes Y más castigo como ese Tiene que intervenir El refre en esos momentos Se reanudan emociones En el centro del tapiz El dragón ahora Buscando las zonas blandas Si bien es cierto Que tiró una Muy buena zurda Hace instantes Le respondió Le supo responder El Checo Hernández Que no se queda Con los brazos abajo Y otra vez Buscando sobre el terreno corto Se termina generando Por allá La defensa del dragón Cuando nos adentramos También al último minuto Otra vez Con la zurda Arriba y abajo El dragón Vea usted La parcimonía Que por momentos Tiene justamente Este hombre Pero esa misma parcimon Es la que aprovecha Para ser más Relampagueante Hernández Para ponerle Un poco más De certeza Un poco más De velocidad Y comprometerle El combate Justamente al dragón Que ahí tiene que estar Muy cuidadoso Cuando te vas Y ya está Cuando te vas de banda Cuando desmayas Empiece a hacer más Que tal vez Que tal vez no Que tal vez no le convenga Al hombre Y ya está Esta contienda Así como se está Desarrollando Así que En este momento Creo yo No hay nada Absolutamente Para nadie Nos vamos a ir Al sexto episodio Estos dos pelean Por el campeonato nacional Súper ligero Súper ligero Derecha del Checo Hernández Que aterriza En el rostro De dragón Buscando Desde los primeros instantes El Checo Hernández Levantar la mano El generarle El generarle nerviosismo El generarle dudas A su rival Que sabemos Perfectamente Que Sánchez En cuanto empiece A agarrar confianza Y a crecerse Va a ser Un hombre De cuidado Ya sabe Que con la izquierda Le hace daño A Hernández Ya empezó A encontrar Y a saber Por dónde Parársele Enfrente A Checo Parecería que Regresáramos Al primer round De estudio Los dos Tomándose un respiro Tratando de llevarlo Con calma Bien la guardia Del dragón Sánchez Cuando buscaba La zona hepática Checo Hernández Aquí se Medio enfrascan En el toma Y daca Dragón Sánchez Con el movimiento Defensivo Tira esa derecha Y es que Checo Hernández Rodrigo Cada Que el dragón Sánchez Saca un bombazo Con ese puño Derecho Parecería Por arte de magia Que se lo quita Muy fácilmente Tiene que encontrar Sánchez Mejor manera De entrar con la derecha Mira yo entiendo Que hay escenarios De las contiendas En donde También hay cierto miedo Porque al momento De tu dejarte ir con todo Te pueden Ahí Pues prender Corres ese riesgo Pero también En esta clase de pelaza Hay que asumir ¿No? Hay que asumir ese reto Soy cierto Que los dos Tienen esas condiciones Que los dos Tienen una Muy buena pegada Que por momentos Terminan demostrando También supremacía En el rombo de batalla Pero me parece Que el que se atreva A dar ese pasito más El que ponga Un pesito más En la alcancía Podría sacar la renta Pero hay que arriesgarse Jesús Hay que arriesgarse Reitero Entiendo que el escenario También es de duda Porque Si te dejas ir Reitero Te prenden y se acaba Pero estás por un campeonato Así que hay que Hay que asumirlo El que no arriesga No gana Dice el viejo Adagio Vamos a ver Si Checo Dragón Buscan Como dé lugar Arriesgar Dar ese estirón Dar la diferencia Parecería Que el Dragón Sánchez Sabe que el Checo Ya está Obviamente No al 100% De Su físico Y que quiere cansarlo Que está preparando El terreno Para dejarse ir con todo Suena la campana Se acaba este round Y esa izquierda Que insistimos Es la que más daño Le ha hecho al Checo Hernández Vuelve a aterrizarlo El Dragón Sánchez Nos vamos a la repetición Los mejores momentos De este séptimo episodio Esa Esa derecha Le sacudió Todas y absolutamente Cada una de las ideas Que en el Checo Hernández Aparecieron Y definitivamente Creo yo Que si esto estaba Parejo Que si de repente En un inicio El Checo Hernández Levantaba la mano Iba hacia el frente Dragón Sánchez Se emparejaba Bueno Estamos En un terreno Neutro En este momento Pues eso es lo que decíamos Por ahí El arriesgar un poco Podría ser la llave Que abre este cofre Todo mundo Ajeno al rumbo de batalla Tiene que abandonar El mismo Solo se quedan Los protagonistas Suena la campana Arriba los guantes Y vámonos Porque ya está en marcha Este séptimo episodio Vamos por 10 Es la pelea Ya es madura Ya es adulta Y estamos adentrándonos También en un tenor De contienda De nerviosismo absoluto Y allá va marcando Otra vez Con esa mano izquierda Que ha hecho daño Sí Que la ha trabajado De manera contundente También Hernández Como de que no Pero el dragón Por momentos Ya le mostró Ese poderío Y esa gallardía Que tiene En par de ocasiones Lo puso ahí A temblar Y a dudar Justamente Hernández Que lo decía Jesús Ya no está a lo mejor Tan confiado Como si lo estaba En los primeros asaltos En esos rounds En donde dominó En donde llevaba La batuta de las emociones Mientras tanto Se va de bruces El propio Hernández Checo sigue en la persecución Dragón del otro lado Resistiendo el castigo Ojo con esa derecha Sale por piernas No se estaciona Sobre las hojas El dragón Que quiere sacar fuego En cualquier instante Y lo puede hacer Sabemos que tiene la capacidad Pero hoy Hernández Ha sido también Un contingente digno Por donde se le vea Ambos se reparten castigo Y caricias indecentes En el terreno corto Se va de bruces En estos momentos El dragón Que no logra atinar Y después Le sacude la cabeza Con un volado De mano izquierda Que saca de la nada Con magia absoluta Le movió las ideas Como de que no Al Checo Que tiene que recurrir Entonces al terreno corto Ingresa el tercero En la superficie Nos vamos a llegar En este séptimo episodio Y definitivamente Tenemos 30 segundos Final el capítulo Y el dragón vuelve Aterrizar Sinfonía de dolor Con una derecha monumental Sobre el rostro de Hernández Sonó la campana Y cada quien hace esquina Estos golpes Son los que hacen La diferencia Con el dragón Sánchez Ya en la esquina De Checo Cuando nos regala Nuestro equipo de producción Esta imagen Definitivamente Empiezan a ser mella Lo del dragón Sánchez Obviamente Insisto Parecería que lo tuviera Todo planeado Parecería que Lo llevara con esa calma Necesaria Y lo que sí El trabajo En la esquina Del dragón Sánchez ¿Tú te acuerdas Que en los primeros dos rounds Hablábamos de una hemorragia Nasal del dragón? No aparece También es factor Importantísimo La esquina El cómo cuidas El cómo le das Ese mantenimiento A tu boxeador Creo que es Una cosa tremenda Lo que está El trabajo Que está teniendo La esquina Del dragón Sánchez Nos estamos Preparando Para irnos A nuestro Top round Suena la campana Y los dos Van hacia el frente Estos Pequeños golpes Que el checo Hace sentir Hacia el dragón Sánchez Todos y cada uno De los rounds Ha comenzado El checo Hernández Tocando al dragón No sé si haciéndole daño Como tal Perdón Pero sí Generando Este El que pega primero Pega dos veces Este viejo adagio De toda la vida Ahora ya en este Octavo round Al inicio Ahí está otra vez Con la izquierda El dragón Ya encontró Perfectamente Cómo entrar Con esos volados Y es que checo Hernández De repente Se pierde En la guardia Y dragón Sánchez Aprovecha Estas oportunidades Que no han sido Tantas también A lo largo De la contienda Para soltar Para soltar Los golpes Otra vez La izquierda Del dragón Sánchez Checo Hernández Dice No me dolió Pero los golpes Esto a la larga Digo ya estamos En el octavo En el octavo episodio Pueden llegar A generar Consecuencias Importantes Dragón Sánchez Otra vez Con la izquierda Sacudiendo El rostro El sudor El agua También Para refrescar A Sergio Que desde la esquina Le Ofrecen Checo Checo Suena En las gradas Dragón Dragón También se escucha Rodrigo Será que Alguno de los dos Ya tienen Otra derecha Del dragón Sánchez Será que A lo mejor Los dos Están tranquilos Y haciendo Matemáticas En su mente Están confiados Porque alguno Sienta que lleva La batuta Completada Es que las alegres cuentas Nunca te dan El campeonato Las alegres cuentas Nunca te dan La gloria Y si estás Justamente Apegándote A este tipo De situaciones Como puede ser Que tus cálculos Sean muy buenos O como puede ser Que prácticamente No No te beneficien Yo creo que Del lado de Hernández Tiene que regresar A las bases Porque tú decías Algo muy cierto El dragón Ha empezado A contactar Tal vez no En cantidades mayúsculas Pero sí Golpes interesantes Golpes que hacen Simbrar por momentos Hernández Después de esto Hernández Reitero Tendría que regresar A las bases A lo que nos regaló En los primeros episodios En donde pudo Hacer un poco más En cuanto a la ofensiva Se refiere Y en donde hizo dudar Justamente al dragón Sin duda alguna Ahí están estos dos En los últimos Diez segundos Buscando Cerrando de manera Correcta El octavo round Se está andando Se está andando Esa derecha Del dragón Sánchez Aventó para atrás Al Checo Hernández Un golpe por ahí Fuera Y hay un corte Rodrigo Ya hay un corte En la ceja De Checo Hernández No sé si uno De los últimos Contactos del dragón Hacia Hernández Provocó esto Pero Este cierre Rodrigo Creo que va a generar Que se ponga En punto de ebullición Este lienzo Charro dragón Y sobre todo Porque Nos quedan dos Dos rounds Por delante En donde yo te decía Hernández Tiene que empezar Ya A presionar Lo que no Hizo en estos Últimos asaltos No quiero decir Que Que los primeros Lo hizo de manera Superlativa Porque tal vez Tampoco fue tanta Esa claridad Pero si preocupó Al dragón Ahora tienes esta bronca ¿No? Del corte Hay desconfianza Del otro lado El dragón Ha cerrado muy bien Sus asaltos Ha terminado Por la cerrada Su rival Suena la campana Vámonos Tendidos como bandidos Porque ya es el noveno Señoras y señores El dragón parece Más confiado Del otro lado Hernández Tiene que recuperarse Tiene que recuperar Terreno Porque el dragón Con esa mano izquierda En forma de volado Le empieza a hacer Daño mayúsculo Y esto evidentemente Hace que se enciendan Las alertas Para el Checo Hernández Que no ha dado Una mala batalla Pero que si Está teniendo ciertos problemas Va a venir Va a venir el galeno De forma inmediata Porque el refri Ya se percató De que el corte Parece amplio Y ojo Porque podría venir La tragedia A continuación Cuidado Cuidado Ya le pasó Aliot Cano Hace un ratito El corte De Checo Hernández Es profundo Salió bastante sangre Ya se acerca El profe Medel A observar A Checo Hernández Y ahí está No va más Señoras y señores Damas y caballeros Dragón Sánchez Es el nuevo campeón nacional Superligero Lo ganó Lo trabajó Lo llevó Guau Rodrigo Vaya manera Parecería Una jugarreta De ajedrez Perfecta Como lo manejó El dragón Empezó muy flojito El dragón Generó dudas Fue subiendo De intensidad Empezó a dar Esos golpes Poderosos Esos impactos Interesantes Que fueron Mermando la confianza De un Hernández Que había hecho Una muy buena Primera mitad De la contienda Porque también Si reconocemos Lo que es el dragón También hay que aplaudir Lo que hizo Checo Hernández Que fue llevando A un tenor complicado De duda De incertidumbre Al propio dragón De repente Apareció la magia Apareció la luz Y ahí es donde Justamente Apareció también El punto honor De este Que es un Un gran boxeador Del lado de la esquina Y me permito Comentarlo Del lado de la esquina Del Checo Hernández Muy molestos Porque se para La contienda No estaban Nada de acuerdo Si El corte Era profundo Y lo vimos En cuanto llegó A la esquina Empezó La hemorragia Completa Vemos ahí Esa toma El corte Que tiene Rodrigo Son dos o tres Centímetros Importantes En la zona Del párpado Y vemos este Cinturón Que a partir de hoy Es del Dragón Sánchez El vencedor De esta pelea Por knockout Técnico A los 22 segundos Del noveno round Y por lo tonto A partir de este momento Nuevo campeón Nacional Super ligero Daniel Dragón Sánchez Si Dragón Tu niña Tu nena Tu princesa Está muy orgullosa De todo lo que trabajaste De los sacrificios Cada entrenamiento Cada hora Valió la pena Sangre Sudor Y lágrimas Hoy Ese cinturón Hoy Te puedes llamar Campeón Y Checo Hernández Ha dado También una Gran Gran Batalla Nos han regalado Momentos Excepcionales Nos vamos Un corte Y regresamos Se viene La estelar Se viene Lo sabroso No se despeguen Petro Una Man No Tu 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 Gracias.